¡Suscríbete al canal! Hasta que me lo pase, hasta que lo domine o lo que sea. Me gustaría hacer un directo el domingo, este domingo, ¿vale? En el que quiero jugar Indies en Twitch. Me apetece mucho jugar al Ring of Pain y al Project Sunvoid, que por cierto, el Project Sunvoid lo traeré dentro de muy poquito, mañana pasado, y empezaremos una serie en YouTube, ¿vale? Lo traje hace tiempo, pero no me enganchó del todo, pero ahora con el boom que está teniendo me da mucho hype y me apetece jugarlo y que me ayudéis y jugarlo juntos. Entonces también jugarlo en directo puede estar muy guay, así que este domingo, ¿vale? Le avisaré con tiempo y tal, por las redes y demás, por si queréis venir a Twitch, ¿vale? Este domingo voy a jugar al Ring of Pain y al Project Sunvoid, ¿vale? Por si os apetece pasar el domingo conmigo. El otro vídeo es Lost Castle, ¿vale? Es un roguelite de hace ya bastante tiempo. Un juego en 2D, de aventura lineal, horizontal, y está bastante guay. Me ha gustado mucho, ¿vale? Pero quizá lo dejes en primeras impresiones. Echadle un vistazo que está guay, igual os gusta, ¿vale? Es un juego más baratillo, muy barato, y que tiene una profundidad bastante interesante. A mí me ha gustado. Así que nada, echarles un vistacito. ¿Qué haremos hoy? Hoy voy a jugar una partida en mi archivo normal, ¿vale? En el que me encantaría encontrar el Death Certificate. O sea, esto va a ser una run buscando el Death Certificate. Está en las salas secretas, únicamente. Secreta y supersecreta, supongo. Así que intentaré buscar todas las salas secretas y supersecretas. Intentaremos buscar ese ítem. Si conseguimos algún pedestal en una de ellas, intentaremos re-rolear para ver si lo podemos encontrar. Y nada, a ver si hay un poquito de suerte, ¿vale? Así que voy a jugar con Isaac, que tiene el dadito. Y bueno, como he leído algunos comentarios, ya desde que empecé con el canal de YouTube y empecé a subir a Isaac, diciéndome que juego mal, de que no me tomo las partidas en serio, de que debería dedicar un poquito más a mejorar. Chicos, lo he dicho muchas veces, ¿vale? A mí me da exactamente igual jugar bien o jugar mal, ¿vale? A mí lo que me preocupa, lo que me interesa y lo que busco en cada vídeo es entretener, ¿vale? Reírme de mí mismo, reírme de las situaciones, que lo paséis bien, que os echéis unas risas. A mí jugar bien o mal me da exactamente igual porque a mí no me está valorando nadie, ni quiero llevarme un premio, ni quiero ser el mejor jugador de Isaac del mundo. Me la suda, ¿vale? Si la gente no quiere verme porque soy un mal jugador, pues bueno, hay gente muy buena. Tenéis a Crafter Links, tenéis al Gaming Maldito, tenéis a Simbicta, hay gente muy buena en YouTube que sube a Isaac, que son Jesucristo, y miradles a ellos si queréis, ¿vale? Pero oye, si lo que queréis es eso, que juegue bien, pues venga, vamos a focusearnos, vamos a callarnos un poquito e intentar sacar lo mejor de uno mismo, ¿vale? Si lo que os preocupa es eso, pues oye, se va a intentar, ¿vale? Mi objetivo, repito, encontrar el De Certificate. Eso es lo único que me preocupa en esta run. Ganarla me da exactamente igual, porque si conseguimos el De Certificate, con él puedo ir a por Dogma, ¿vale? El objeto que me falta en el compendio. Y sacamos el Death God en este primer archivo. Ya los otros dos archivos, pues con el tiempo, poco a poco, ¿vale? Un poco asquerosita esta sala, ¿no? ¡Ay! Miré el mapa justo cuando me ha disparado. ¡Tutum! Vale, eh... Blasting Cap. Podría estar la sala secreta aquí, ¿vale? ¿O no? Depende. Sí, podría estar aquí. La primera sala secreta podría estar ahí. Sí. O no. A ver si hay una sala de sacrificio y podemos dar vida antes de coger los corazones azules. Lo he dicho, voy a tomarme la partida mucho más relajada, más chill. Y... Preocuparme un poquito más en ello, ¿vale? Ahora, mi pregunta ahora mismo es... Roca marcada. ¿O me guardo la bomba para las salas secretas? Es que es súper importante, ¿no? ¡Uy, gracias! Esto me resuelve un poquito mis dudas. El Fanny Pack estaría genial poder llevárselo, ¿no? Podríamos romper estatua y máquina. Sacar algo de pasta, a ver si me puedo llevar el Fanny Pack. ¡Planetario! Bomba. Tuve que haber cogido esto de primera, ¿no? Pero bueno. Un planetario de primera... Bueno, nada, perfecto. ¡Luna! ¡Añade una sala secreta extra! Oye, el juego quiere que busque las salas secretas. Y salas súper secretas a cada piso. Las salas secretas contienen un haz de luz que te da Tier Delay, creo que era. Y un corazón de alma, ¿no? La mitad de un corazón de alma. Revela una de las salas secretas en cada piso. Hostia, qué curioso, ¿no? Esto ha sido brutalmente... Ey, qué bonito el luna. El efecto de luna. El diseño, el... Ya me entendéis, ¿no? Vale, maravilloso. Había otra... Otro corazón de alma. Donde la sala el tesoro, ¿no? Vale, aquí no sé si llevarme la bomba o llevarme el corazón de alma. Creo que me voy a llevar la bomba, ¿verdad? Aunque lo que puedo hacer es romper esto, tío. Podríamos buscar la sala súper secreta, que la sala súper secreta imagino que estará arriba a la derecha. Porque el luna no habrá puesto dos salas en este piso. Porque ya se ha generado el piso. Los pondré a partir del siguiente. Pero, claro, si rompo esto... Si esto me da cinco, si esto me da suficiente, me puedo llevar el fanny pack. O me puedo llevar la bomba. Que me queda para el siguiente piso, buscar la sala secreta en el siguiente piso. Puedo romper esto también. Voy a romper esto mejor. Tengo el bomba, ¿vale? ¡Qué maravilla! Vale, tengo el bomba, lo cual esto me va a generar bastantes bombas, lo cual está guay. Bien, ¿no? Buen primer piso. O sea, es que... No entiendo. Fijaos en la coincidencia. Fijaos en el destino, ¿eh? He dicho... Quiero hacer una room para buscar Desertificate en salas secretas. Planetario en el primer piso. Y que hay en el planetario luna, que te aumenta las salas secretas. O sea, ¿qué probabilidades había de esto, chicos? Debería apostar ahora mismo en la lotería. Buena, Heria. Dispara... Tira el brimstone, tira el brimstone, que no me fío de ti. Vale. Eso me da dos llaves, corazón de alma y suerte. ¿Me convendría esto? Metemos un redroll. Creo que podemos buscar algo mejor, ¿verdad? El Latch King no habría estado mal. Uno de suerte, pero... Yo qué sé, tío. Buscando algo mejor, ¿sabes? Curse of the Blind. Tenemos una sala secreta ahí. Perfecto. Curse of the Blind. Qué mala suerte. Ah, qué mala suerte, Curse of the Blind. ¿Por qué mala suerte? Porque ahora todas las salas secretas, si hay algún pedestal, no voy a ver lo que hay. Entonces, no voy a saber si lo puedo re-rollear. Qué pena, tío. Vale, muchas gracias. Genial. Podemos romper ahí abajo, ¿eh? De hecho, voy a romper. ¿Bomba? ¿Bomba? Speed Down. Lo pensé. Yo dije, Speed Down negativo. O sea, Speed Down. Y mira, Speed Down. Coño, que te tira hacia arriba también. Menudo asqueroso. Venga, chicos, esta room huele a Desertificate. De verdad que huele, ¿eh? Huele. Vale, voy a coger este cofre de aquí, ¿no? Venga, coja. Vivo el track no es malo, ¿eh? Hace que Blasting Cap me renta más, ¿verdad? Para conseguir más bombas con las explosiones. Bien, una bombita. Muchas gracias. Otra bomba maravilloso. Voy a bajar a Downpour, por cierto. Creo que debería bajar a Downpour. Básicamente por las recompensas del piso. Vale, un segundo. Mira, mejor lo hago así. Me dejo de líos. No puedo entrar en... Ah, no puedo entrar aquí ni en el tesoro, ¿eh? Vale, en la otra sala secreta, ¿dónde podría estar? Podría estar... A la izquierda, ¿no? Espérate, podemos entrar en el desafío de vos. Y además tenemos dado. Podríamos entrar aquí, ¿eh? Como brilla la luna, ¿no? Tiene un brillo como azul. Me encanta. No sé lo que es. Daño y rango. Más daño en el ojo izquierdo. ¿En el izquierdo o ojo derecho? No me acuerdo. Bueno, ¿qué más da? No está mal. ¿Cuánto daño aumentaba en el ojo izquierdo? ¿En el otro ojo? ¿Eran dos de daño o algo así? Es bastante grande, ¿eh? La lágrima del otro ojo. ¿Recompensa? Bien, una bombita extra. Eso es marvellous. Vale, pues podría estar aquí en la sala secreta. No. Me vendría genial el blue map, tío. Si pudiera conseguir el blue map... Uf, sería bastante épico, ¿eh? Entonces, la sala super secreta o está aquí o está a la izquierda. Voy a probar aquí. Bien. Bueno, esta es una. Y un montón de bombas extra. Maravilloso. Una pregunta. ¿Añadía una sala secreta y una super secreta o solo una secreta? Hostia, no me acuerdo, ¿eh? O sea, ¿añadía una de cada? ¿O solo una secreta? Voy a probar aquí. Bien. No veo suerte. Es que no puedo coger... O sea, no puedo rerolearlo sin saber lo que es. Bueno, una vida extra. No tengo llaves, ¿eh? No puedo bajar a Downpour. No puedo bajar a Downpour, ni tesoro, ni tienda. Qué mal, tío. Qué mal. Las salas secretas ya las encontré. Podríamos entrar... Espérate. Podríamos entrar a la de la maldición. A ver si hay alguna llavecita. Bueno. A ver esto. Vaya sala más fea, tío. Y mala. Vale, Black Room me viene bien, ¿vale? Me puedo comer algún ítem. Pues nada, no puedo entrar ahí, gente. Qué putada. Yo quería bajar a Downpour. Me habría gustado mucho bajar a Downpour. Pero bueno. Tum, 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 tum. Vamos a hacer esto. Me muevo muy lento. Me muevo demasiado lento, ¿eh? Si lo pensáis detenidamente, los corazones de alma son como los escudos de otros juegos, ¿sabes? Los escudos que cuando te los rompen desaparecen para siempre. Es básicamente eso. Una reflexión estúpida que acabo de hacer. Pero bueno. Bodding a Bugs me gustaría. Además es Coyonet. Si podemos conseguir alguna mejora más adelante. No, no me vendría mal. Alguna mejora de lágrima o triple shot o algo así. O incluso un Spoon Bender con Coyonet. Es brutal, ¿eh? Vale, más bombas. Bombas me voy a hinchar a bombas, por lo que veo. Eso tampoco puedo abrirlo. Pero puedo romper estas tres piedras. Eh, no me ha aumentado el planetario. Bueno, supongo que porque ya cogí uno, ¿no? Pero pensaba que el planetario se reiniciaba al siguiente piso. La probabilidad, quiero decir. Mierda, creí que no me daría. Ya me he quedado casi sin protección, tío. Cuidado. Rocas marcadas. No veo ninguna. Bueno, llaves. Gracias. Llaves están genial. 2,5 más. Pues voy a entrar al tesoro, ¿eh? Tough love. Me gusta bastante. Con un poquito de suerte, los dientes, creo que hacían... Los dientes tiraban... No sé hablar. Los dientes hacían el 100% extra de daño, ¿no? O sea, el doble. O me lo estoy inventando. Vale, tengo ahí un cofre dorado, pero voy a abrir mejor la tienda, yo creo, ¿eh? ¡Ah! Como en la tienda haya un blue map. ¡Uf! ¡Quita! ¡Ay, señor! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Olé! ¡Yo quería un blue map! Vale, voy a romper esto. Y voy a llevarme piggy bank. Y voy a llevar esto también. Y voy a llevar esto también. ¿Dónde pueden estar las otras salas secretas, tío? Puede estar alguna encima de la sala de la maldición, ¿eh? Ahí puede haber una. Aquí puede haber otra. O si no, aquí. Vale. Oye, no me está tocando nada en las salas secretas. Nada. Literalmente nada. Mira, una bomba. Me la estaba dejando. Nice. Tontín, 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 tontín. Mount Ring. Uno de daño. Hace aparecer una runa. ¡Bien! Uy, la de keeper. ¡Qué bonito, coño! Vale, pues ¿puedo estar aquí? Dime que sí, por favor. Dime que sí. ¡Yet! ¡Uf! Vale, pues mira, puedo entrar aquí de gratis. Absolutamente maravilloso. Cabeza de cu... ¡Joder! ¡Qué sala es esa! ¡Qué sala ha sido esa! Me voy a llevar esto, evidentemente. Y vamos a romper a este ángel, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Cómo me ha dado, bobo! Vale, me gustaría poder romper también a este ángel. Y me hubiera comido esta llave. Y... Me voy a llevar esto, evidentemente. Y me voy a llevar esto también. Hacemos así. Y podemos meterle un reroll, ¿no? ¿Desertificate? No, aquí no está el desertificate. ¡Otro de guppy! Voy a comerme un corazón, ¿vale? Vale, esto está pintando muy bien. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! He gastado 10 monedas de más. ¡Oh! Vale. Pues mira, las tres salas secretas encontradas. Nos vamos ya. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. ¿Qué pasa, crack? ¡Ah! Asco de vos. Más daño, papi. Aunque me va a dar menos de uno, ¿no? Ah, 1.26. No está mal. ¡Nueve de daño! ¡Uh! ¡Qué roto voy ya, ¿no? Cuevas 2. Y no ha contado la sala del ángel. O sea, la probabilidad. Porque hemos ido a la sala del ángel con un cofre rojo y no abriéndose a la puerta. Por lo cual ahora tenemos un 67,5% de ir... ¡Fuck! A la sala del ángel. Y eso es maravilloso. Vale. Nos hacen falta bombas, ¿eh? Ey, porque tengo tanto Tier Delay. 4,18. Ah, claro. Porque ha sido uno de... De la percha. Y otro de la Black Room. Oh, Mr. Dolly. Me encantaría poder llamarme Mr. Dolly. Creo que tendríamos cap de Tier Delay con ella. Voy a dejarlo para el final, ¿vale? ¿Ya ves? Vale, podría estar la sala secreta aquí. No, quizá a la izquierda. Podría estar aquí también, a la izquierda. Por probar. Haría estado bien que hubiese estado ahí. Porque hubiese podido entrar al desafío del boss. Vale, doble bomba. The Stars. Mira, puede ir a... Perfecto. Con The Stars podemos ir. Vale, voy a llevar Counter Fate. ¿En qué me he transformado? Ah, no me he transformado en nada. Ha sido por el Az de Luz. Ha sido por Luna. Speed up, gracias. Me hacía falta. Perfecto. Perfecto. Ahí no puede estar la sal secreta. Vale, no me importa. ¿Question Marks? Vasculitis. No me gusta nada vasculitis, eh. Pero nada. Vale. Beat right. ¿Esto qué hace? Todos los objetos se relean en dos opciones. Beat right. ¿Y por qué tiene ese efecto raro? El beat right es icono. Bueno, por un mod que he puesto. Que cada beat right tiene una forma diferente para cada personaje. Está genial. Oh, y un poquito de suerte. Me viene también muy, pero que muy bien. Para el Tough Love. Vale, me gustaría poderme llevar. ¡Bien! ¡No! No me acordaba lo de las opciones. Qué cagada, ¿no? Bueno, no importa. Cinco bombas, que no vienen mal. Vale, voy a entrar aquí. No había suerte aquí de nada. ¿Question Marks? La vasculitis me confunde mucho porque a veces pienso que las lágrimas que salen es de los enemigos, ¿sabes? El Safety Cap. 10 probabilidades de que salga una píldora. Probabilidad de una píldora extra de cofres, rocas marcadas y máquinas destruidas. Un abrazo, eh, crack. Void. A ver, me interesa poder volar. Volar y la imagen espectral está muy bien. Divine Intervention no está mal. Espérate. Vamos a matar a este tío. Ah, parece que me olvido de los patrones. The Mind. Vale, voy a irme The Mind. Y aquí me voy a llevar Duality. ¿Vale? ¿Por qué The Mind? Porque así puedo ver las salas secretas. Mira, hay dos salas secretas más que no he conseguido. Y aquí me voy a llevar Placenta o simplemente puedo recargarla a esta. Había una batería en la tienda, eh. Me acuerdo. Vale, The Mind es muy top. Así puedo buscar todas las salas secretas. Y parece que sí. Parece que sí que Luna te añade una sala de cada una. Tanto secreta como super secreta. O sea, en los pisos anteriores me dejé salas super secretas. Joder, que roto está Luna, ¿no? La tengo infravaloradísima. Vaya objeto más guapo, Luna, realmente. He rechazado la corona sagrada, eh. O sea, la corona de luz, por cierto. Que habría sido un objetazo. Y hemos dejado volar. ¿Qué más ha salido? Ha salido la Spirit Sword también. Biblia. El amuleto de los corazones de alma. En fin, salieron un montón de ítems. Que habría estado cojonudo poder cogerlos. Pero, tío, creo que The Mind es clave, eh. Y he cogido Duality, no sé por qué realmente. Podría haber cogido el Trinity Shield. Tropicalide. Me gusta lo de incrementar el tamaño de la lágrima, eh. Más que el daño. Vámonos. Y rango, que me falta rango. De daño ya voy bastante bien. Vale, tank depths. Me encanta The Mind. Es que mirad qué bonito que se ve el mapa abierto. Mirad qué bonito tener información del mapa. ¡Qué bonito es! Perdón. ¡Oh, Lil Cloth! ¡Uy, qué rico, Lil Cloth! Hace que el Counter Fate Penny me vendría bien también, ¿no? Otro trinket, joder. Lil Cloth me encanta, ¿vale? El chiquitín que imita mis lágrimas. El Counter Fate es muy bueno, tío. Pero bueno. Voy a llegar esto. El Lil Cloth, que me gusta bastante. Una bombita por aquí. Qué malos, ¿no? Capricornio y un corazón. Bien, me gusta. Gracias. Un poquito de todo. Absolutamente maravilloso. Tum, 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 tum. Hasta luego. Eh, vamos a entrar aquí. Ah, tuve que haberlo cogido rápido. Bueno. Creo que tengo suficiente vida azul todavía, ¿no? Debo tener unos cuantos. Roset Key. Ah, Roset Key. No tuve que haber cogido esa batería. La he cogido sin querer. No quería hacerlo. No. Ah, Hearth Down. He perdió mucha vida, ¿eh? A ver, espérate. Sale secreta. Vale. Isaac Tomb. Eso está muy bien, ¿eh? Pero hay que meter reroll. Vale, hay que buscar aquí. Hay que seguir rerolleando, ¿eh? Hay que seguir rerolleando. Como nos salga ahí el Death Certificate, yo te juro que lloro, ¿eh? Es que lloro. Hemos quitado ya cuatro ítems de la pool secreta. Venga, un poquito de suerte. Un poquito de suerte nada más. Vale, doble carga por sala grande. Eso es maravilloso. Vale. Joder, mala suerte, coño. Tun, 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 tun. Joder, cuántas salas secretas aquí, ¿no? You look fat. You should exercise more. Eh... Vale, ¿esto qué es? Yerophant. Vale, si no puedo cogerlo. Estoy lleno. Nada, no hay suerte. ¿Va a ir Murrun? Bien, espirad. Me gusta. Lo he cogido sin querer. Vale. 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 Bien. Tenemos una carga más. Y luego podré cargarlo. Uno, dos, tres. Guau. Luego no me dará para volverlo a cargar. Pero bien, hemos quitado muchas... Hemos quitado... Bueno, vamos a quitar muchos objetos de la pool. ¿Estaba aquí? Sí. Ah, nos contan. Hemos quitado ya seis objetos de la pool. Una batería grande en este cofre. Tío. Me olvido completamente de eso. Y me sale este tonto en lugar de salirme a una tienda con baterías. Qué mala suerte. Es que lo cojo rápido porque no me acuerdo de que tengo lo del birthright, ¿sabes? No me da para cargar otra vez el dado, tío. Qué pena. Bueno, me llevaré lo que haya. Hombre, si me sale el ángel, sí. Ay, mierda. Creo que si me sale el ángel, peleando con el ángel recargo el dado, creo. Entonces habría estado bien. ¿Hay alguna sala que no haya ido? Las he visitado ya todas. Pues nada, me llevaré un objeto que hay ahí dentro. Me llevo los contas, que está cojonudo. Ay, pero no he cogido las de luz. Ahora. Qué pena, ¿no? Tener que cogerlas. Bueno. Hemos cogido ya... Hemos quitado seis ítems de la pool secreta. Todavía quedan pisos, ¿eh? Quedan muchos pisos todavía. Muchísimos. Hay que seguir buscando salas secretas y pedestales en las salas secretas. Vale, ahí no. Aquí sí. Nada. ¿Tengo lágrimas espectrales? Joebreaker. Poder disparar aún más dientes. No está nada mal. La Blue Key. ¿La Blue Key era la que habría Pandora? No, ¿no? No, esa era la habitación esa como de Hash y tal. Nah, me llevo esto. Eh, ¿me puedo llevar el Joebreaker? Porque hago más daño, ¿eh? 10% de probabilidad de disparar un diente. El diente es 3,2%. ¿3,2? O sea, 3,2%. Joder. 3,2 veces más mi daño. Venga, el Joebreaker. Me voy a quitar el Cloth. A ver, ese chiquitín. Vamos a dejarlo ahí. Acordándonos que está ahí. Bola 8. The World. The World no me vale para nada, ¿eh? ¿Compañero? Ah. Pues me va a llevar... Hombre, en la caja puede haber una batería, ¿no? Pero esto es Coyoynet. Creo que me gusta más. Strange. Vale. ¿Eh? ¿Cuánto? Vale. Es el segundo Coyoynet, así que me lo llevo. Vale, nada. No he habido suerte. No he habido suerte. No vi que me dio. ¡Eh! Una mini batería. Genial. ¿Aquí qué hay? Nada tampoco. Haz de espada que me mete todo de... Bombas. ¡Eh! Coyoynet. ¡Eh! ¿En serio, tío? ¿La segunda tienda? Qué mala suerte, tío. Voy a haberlo renobleado. Pero claro, la tienda que me puede dar. Me puede dar el descuento de Steam y poco más. Deja esa batería ahí por si la necesito. ¡Eh! 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 ¿Creéis que lo conseguiremos, gente? ¡Joder! ¡Un pedestal, por favor! Solo pido eso. ¡Un pedestal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ups! ¡Eh! ¡Eh! Previene que aparezcan objetos activos. No puedo llevarme esto. Porque entonces eso haría que el Desertified no aparezca nunca. ¡Coño! Había una... No lo vi. Vale. ¡Joder! Tampoco, tío. ¡Qué mala suerte! Lo voy a reventar. ¡Cat down! Ni un solo pedestal. O sea, en todas las salas secretas que he encontrado... Solo ha habido un pedestal. Vale. Eh... Por abuelo negativo. Por harói, ¿no? Vamos hacia arriba, mejor. Sí, ¿no? Volar. Glyph of Balance. Prefiero volar, realmente. Me quiero llevar a volar. Vale. Razor, telequinesis... Tec 5. Ouija con... Ok. Sticky Bombs. Infamy no está mal. Pero vaya ahora el Tec 5, ¿eh? Vale. Está lobo. Nos vamos, chicos. Quedan muchos pisos todavía, ¿eh? Queda mucho. Hay que mantener la fe. Eh, Justice. Claro que ahora puedo coger esto. ¿Y esto qué es? Vale. Hay que mantener la fe, mis panitas. Podemos conseguirlo, ¿eh? Tenemos todo a nuestro favor. Laberinto. Uh. Vale. Queda por las salas secretas primero, ¿eh? Por si hay que re-rolear. Tenemos un montón de pisos para re-rolear. Habitaciones, mejor dicho. Sube. Sube. Vale. A por las salas secretas primero, ¿vale? Es increíble lo poco que me gusta Trisagion. Me gusta bastante poco, la verdad. ¿Pesal? Fuck you. Bitch. Pretty fly. Pretty fly. Rains down. Levanta. ¿Levantas o te levanto? Gracias. ¿Esto qué es? Duplica mis corazones, bla, bla, bla. Caca petrificada. Vale. El desafío también lo dejo para después. Por favor, un pedestal, un pedestal en alguna sala. Uf. Llave de carga también. Qué maravilla. Pedestal. Mala suerte, tío. Ejole. Vio hacia arriba otra vez Pedestal Joder, qué mala suerte Hombre, espera un momento Espera, espera, espera Lástima que sea de bomba A ese tío le cuesta un montón Darte el pedestal Al tontito este Dámelo, por favor, dámelo Lo estás deseando, dámelo Lo estás deseando, tonto Madre Cabrón Vale, espérate ¿Puedo salir? ¿Del corazón puedo salir? ¿O ya no puedo? Pues no me acuerdo Vale, sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo salir Vale, sí que puedo salir Vale, pues no puedo meterle un redroll Hormonas No me gustan, pero bueno Voy a buscar bombas Voy a buscar bombas Va a ser lo mejor Mira, bombas ¡Ja! Una sala secreta extra por habitación Por piso, que diga ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja Ay, he cogido la batería sin querer Dame un pedestal Dame un pedestal Por favor No te hagas de rogar ¡Bien! Esau Jr. Ese ya lo he cogido, ¿vale? Y bot booms también Vale, spirit shackles Odd mushroom No quiero nada de eso ¡Bien, bien, 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 bien! Lo que hemos forzado, ¿eh? Me llevo esto Key boom Evil charm Hay que seguir buscando, ¿vale? ¡Eh! Otro pretty fly Maravilloso Arriba, don dos Hay que pasar ya enemigos Te lo juro Vale Aquí Creo que grande es Vale Tengo para otro reroll Y voy a tener para Como dos más, yo creo, ¿eh? Joder Estoy mi maxiando Lo más grande Me he pinchado sin querer RK Vale, creo que la RK Me puede rentar bastante También, ¿eh? Porque podemos volver a empezar Y tenemos todo, ¿eh? Tenemos the mine Tenemos la fragmentada Tenemos luna Va a llevar la RK La única putada es que no vamos a tener dado Pero no importa, no importa, no importa Me llevo esto ¿Puedo dejarlo en algún lado el dado? Y sigo renoleando Vale, espérate Voy a limpiar todas las demás habitaciones Por si Casualmente Bueno, espérate un momento Deja la RK allí Llévate el dado Que hay una sala maldita Esta room va a ser larguísima, ¿eh? Esta room va a ser ultra larga Una RK De hecho, podría dar vida aquí Hasta que explote Un pedestal con activo Me vendría genial, ¿eh? Hay otro VEGAR ahí, ¿eh? Bueno Vale No hay Vestal No hay pedestal Pero... Uy, cuántas bombas Espérate Que me las quiero llevar ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Porque no puedo ir hacia abajo Ahora No me he dejado ir hacia abajo Corazón de alma Qué rico, gracias Pues... Me llevo la RK, ¿verdad? Vamos a limpiar Todos los pisos que quedan Espera ¿Espera? Hot bombs Y bobby bomb Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico De swarm Me llevo el ácido sulfúrico Vale Me llevo la RK hasta el final ¿Vale? Y luego en el final La utilizamos Y volvemos a empezar Voy a conseguir Ese puto D-certificate Como si fuese Lo último que he hecho en la vida Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Eh... Podría ir a hash Me da mucha pereza ser hash Tío Mucha, mucha pereza Paso Va, tenemos una librería Uepa Luego shadows Voy a armar mi RK Hay cinco salas secretas Cinco A ver, me queda este piso Me queda The chest Iba a decir void Pero claro No es seguro Que me aparezca void ¿No? Bien, pero... Eh, que guapo El compañero que llevo E-o-san-tu-are Expecta Speed down Speed down ¿Y esto qué es? Pretty fly Ya no puedo añadirme Más de tres, ¿verdad? No puedes tener Más de tres pretty flies Creo que en el primer Isaac Podías tenerlos infinitos Los pretty flies infinitos Todos los que consigueses, creo De emperor Duplica mi dinero Vale, ahora cojo eso No pasa nada Espérate El flip Que putada Que me salga esto, tío O sea que el flip Es un activo El flip es una pasada, ¿eh? A mí me parece tremendo ítem The army No hay pestares Mis panas La puta es que ya Al no tener el de seis Ay, coño Vale, vamos a ver Chess Que quedan cinco Sales secretas más Totón Vale Host hat Somos inmunes a explosiones Infestation 2 está rotísimo Anemia es muy bueno, ¿eh? Anemia Y moms Ahí, ¿no? Sí Si al matar a Blue Baby Me sale The Void Voy a The Void, ¿vale? Para buscar las salas secretas Uh, el Ankh No, voy a llevar esto Of course Una sala secreta con restock, ¿sabes? Ojalá poder crear ahí Ojalá me salga alguna carta invertida De las que crean Objetos Me vendría bastante bien Dark Boom Isaac's Tear Eh, voy a dar Dark Boom El Isaac's Tear ¿Sabes? Lo que tiras ocho lágrimas Está genial si tienes el 4,5 volts Creo que se llama 4,5 volts, ¿no? El que carga El objeto activo Al hacer daño Big Chubby Con hipercoagulación Nah, ya el Big Chubby El hipercoagulación Ese me da un poco igual Oh, si pudiera re-rolear aquí Este Vegard Debería tener Este Vegard Debería tener Una probabilidad mayor De romperse, tío Es increíble Lo que le cuesta romperse Es increíble Lo que le cuesta romperse, tío Vale, ¿esto qué es? Amnesia Tus muertos pisoteados Qué locura de Vegard, eh O sea, es una pasada Hanged Man Death Casi ¡Casi! Vale, cuidado Que me puedo morir, eh Hostia, morirme ahora Sería hipertrágico, ¿no? Sería como súper trágico Morirme ahora No hay corazones En ninguna parte Los monstruos V2 Cómo molan Ah, el Spin Down Y el Epic Fetus ¡Ay! No voy a arme ninguno de los dos Es una locura, eh Corazones, por favor Tío El Spin Down Y el Epic Fetus Menudos objetazos, tío Menudos objetazos Oye, necesito corazones, por favor Me estoy poniendo muy nervioso Vale, 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 vale Se lo ha comido el Dark Boom La madre que te parió Full Mapping No me interesa Hanged Man No me interesa Mierda Eh, estos sueltan vida, eh Los Chubis Pues nada En mi mente Oteles de adopción ¿Aquí ya entré? Sí Vida Scorpio That's Key La llave de Papi Oye, los corazones son un meme, ¿no? Sí, Sor No me gustan ninguno de los dos Vale, aguanto Aguanto Por acá hay más alas, eh Cuidado Un Vegard de dinero Y uno de vida Hace aparecer un ítem De la pool actual Vale, esto es lo que quería Realmente Si tuviera el de 6 Pero es mi última oportunidad Delovers, eh ¿Esto qué era? Diempres A ver, puedo utilizar el delovers aquí Porque ya he gastado muchísima pool secreta Vale Cruzad los dedos, chicos Orfansomic Sausage Bueno Me cura entero Qué pena, eh ¡Ay! Qué cerca hemos estado No importa Tenemos todavía La RK Nos han evoido Pues A mimir Volvemos a empezar, eh Cruzados de blind ¡No, por Dios! Que conste que estoy haciendo lo imposible Por conseguir el death certificate, eh Que conste Estoy haciendo lo imposible Mom's Contacts ¿Es el segundo Mom's Contacts? Ah, no, el otro era... Vale Eh... He gastado mucho dinero, eh ¿En serio? Ahora el problema De haber reempezado la run Si no me equivoco Eh... Se reinician las pools ¿Verdad? Creo que las pools se reinician, chicos ¿Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué Es un Marks Bueno, hay que confiar Hay que confiar A saco Dirty Mind ¡Eh! ¡Carta contra la humanidad! A ver, suéltame Espérate, ¿dónde podemos tirar carta contra la humanidad? ¿Alguna habitación vacía? Esta, por ejemplo, ¿no? ¡Daga! No he dado suerte No me ha dado ni caga petrificada, ni dinero, ¡nada! Bueno, pero puedo dar vida aquí ¿Qué he cogido? ¿Me ha dado el saco? ¿Qué me ha dado la máquina de sangre? ¿La cabeza de saco? Sack of sacks Vale Vale, vale, vale Hemos quitado ya unos cuantos objetos también de la pool de ahí Palillos Palillos Vámonos Cinco salas secretas por piso, ¿eh? Tela, tío Aries Aries Venga, Aries mismo Tata, tata, tata Restock Restock, mártir, tarot cloth Me quiero llevar tarot cloth, ¿eh? Un momento Primero es que conseguimos otra RK Vale, The Tower no me interesa Magician tampoco The Stars no O sea, no me interesa nada, ¿no? De lo que me acaban de dar Voy a apoyarme The Stars Que tiene cierta utilidad, más que sea No me entero de lo que está pasando, ¿eh? TV Book Inner Child Inner Child es Dios, ¿eh? Con Inner Child me siento súper tranquilo Súper tranquilo De si arriesgo la vida por alguna razón No quería romperlo, soy tonto Podría haber aprovechado la... La sala del sacrificio De hecho, voy a ir a por ella You feel blessed La pata de Cricket Holy Mantle Holy Mantle, papi Vale, troll bombs Están dejados de mí, por favor Gracias Un ángel Y dinerito No quiero coger la llave, ¿vale? Pues si más adelante consigo algún dado Poder re-rolearlas ¿Esto qué es? The Fool The Fool o The Stars The Fool 847 de Tier Delay Madre mía The World Speed Vale, tú me puedes dar pedestal Con un poquito de suerte Tío Me parece increíble, de verdad, ¿eh? Lo que les cuesta... Lo que les cuesta dejarte el objeto, ¿eh? ¿Sintol o pentagrama? Me refiero el Sintol, yo creo Estampita El halo ¡Uh, uh, uh! Ahí va el halo Estamos en... ¿Podría bajar? Nada, paso Tuntín, 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 tuntín Vale, ahora... Ahora entro Vale, no tengo mapa Por lo cual tengo que dispararle a las paredes Primera sala secreta Otra sala secreta Voy a intentar seguir un orden, ¿vale? Aquí hay otra ¿Cuántas van ya? ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué? No quiero perder ninguna sala secreta, ¿eh? Ninguna Nada, nada Vale Creo que van tres salas ¡Holy crown! Tesoro y chop En catedral No me interesa, creo ¡Eh! Esta ya la encontré Por eso no ha sonado The devil ¿Te abres o te abro? ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Uh! Ah, el de uno dupli... No Voy a llevar esto Con esto tengo spawn He perdido un poquito tier delay Pero bueno Me faltan dos salas, ¿verdad? The tower Cluster rocks Ah, acabo de usarla mal Puedes utilizar esto O sea, esta píldora Esta carta, perdón Para crear cluster rocks En salas secretas Y con un poquito de suerte ¿Vale? Alguna Alguna zeta O alguna roca marcada Te va a desaparecer Las mold rocks O algo de esto, ¿sabes? Entonces creas un pedestal En una sala secreta Creo que me ha faltado Una sala secreta Perfection Dolly Dolly, ¿no? Mejor Mira, Dolly Aunque tier delay Lo tengo a tope ya Me dio Perfection No me puedo llevar Perfection Porque perdería La fragmented card Que es Jesucristo Necesito el dado de 6, tío Es que La RQ ya ha sido muy top Pero El dado me estaba carrileando Un poco también Uff Que pedazo de sala, ¿no? Range down Range down Speed up Uff Y parálisis Me da igual Voy a coger todo El de 6 no puede salir En la tienda, ¿no? Black candle Car battery Me voy a comprar todo, ¿vale? Me voy a comprar el black candle Nos quitamos las maldiciones Black card battery también Caja de Pandora Skullback Me voy a llevar Skullback Skullback me renta muchísimo Dulrazor Cupón Me voy a llevar el cupón, ¿eh? Cupón La mantita Vale Hombre, alabaster 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 no estaría mal Me da para alabaster Ay, me compré una bomba sin querer El dinero que tiré antes Ah, espérate Ah, espérate un momento Si tengo el cupón Espérate Si puedo utilizar el cupón Vale Me puedo llevar la escalera Mejor Que la píldora Así que esto Esto ya Me quita Vale Y el alabaster No vale para nada Alabaster Mejor, ¿no? Vale Uy Qué partida más rara, tío Es increíble, ¿eh? ¿Qué es esta sala? Nunca la había visto ¿What? Mira, me teleporta a la Ultra Secret Creo que jamás había visto esta sala, ¿eh? Yo que se ha dado una foto He cogido el pijama sin querer Tomate Shop the whoop Pues nada, el tomate Qué locura de run, ¿eh? Qué absoluta locura de run, chicos ¿Sale esa careta? Pedestales Por Dios Pedestales Si no pido más No pido más Ah, pero que esto está cerrado Ah, claro Como no salí desde allí Antigravity Serafín Vale Debería intentar romper rocas Por buscar Crawl Spaces, ¿no? El de arriba no lo he cogido, ¿no? La sala secreta de arriba No he ido a ella todavía Aquí no hay restock Me la he cargado con el cupón Eh, está cargada La Alabaster ¿Qué pasa si la utilizo En una sala secreta? No pasa nada, ¿no? Mi signo Nada, voy a coger el Waffer Vale Sensor Robliber Hombre, pero con esto Hemos quitado dos objetos más De la pool, ¿verdad? Con esto hemos quitado dos objetos De la pool Así que la vamos reduciendo Otra vez, poco a poco Voy a limpiar todo, ¿vale? Black lipstick Arma de Forgotten Ops Blue cap y cuchara El blue cap, supongo, ¿no? Vale Voy a ir a por salas de demonio Yo creo Voy a por salas de demonio En lugar de ángeles Es que los ángeles ¿Para qué los quiero? Ya voy ultrapoderoso Dos de diamantes Mira, ya hay dos de diamantes No, espérate Una pregunta ¿Puedo encontrar algún dado En las salas del ángel? Uf, la red key, papi La red key Me tengo que llevar la red key, eh Que esto me abre más alas Claro Y en la sal ultra secreta Puedo encontrar el de seis Hay que buscar a toda costa, eh Hay que minmaxear a toda costa, chicos Vale, esa es la otra secreta Qué suerte Abaddon Abaddon y kamikaze No me llevo nada Nooo Bueno, descuento de steam Doble drink También habría estado bien, ¿no? Descuento de steam También habría estado cojonudo No me llevo nada No me llevo nada No me llevo nada No me llevo nada Madre mía Qué habitaciones más raras Me estoy encontrando, tío Yo estoy flipando Te lo juro, eh Me quedan dos habitaciones secretas más Vale ¿Cuántos objetos habrá En la sala secreta, tío? En la pool Dead bird undefined Undefined me puede llevar A la sala del error Espera un momento Teleporta Sí Con esto puedo ir a la del error En cada piso De magician Joder Eh, suerte hacia arriba Libraría Bookworm Libra satánica Yo qué sé Bueno, qué más da, ¿no? Bueno, escúchame Libro de las virtudes Vale Vale, espera el divorcio No me interesa nada, ¿no? Vale, me puedo sacrificar cosas Con el altar Pero no Entonces Esto me puede llevar Al error Creí que era 100% De efectividad Qué excepción Creí que era 100% efectivo Que te llevara Nada de error Otro planetario Eh, si consigo otra luna ¿Qué coño es esto? Maixado Ah, maixado Vale, que está re workado Heartbreak Multidimensional El gelo Bueno Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum Die shard Ven con papi Vale, pero espérate un momento Vale, hay que gastar Hay que gastar aquí, eh There's options Champion belts Voodoo Potato Piller Sería mal Potato Piller, ¿no? Me va a llevar Vale De battery Diplopia La mom's key Deep pockets PhD No, regalo Regalo, papá Vale Con el regalo Hay que buscar Ahora, puedo multiplicar El regalo, eh De hecho, creo que Debería multiplicar El regalo Vale Voy a coger esto Esto Y Tum, tum Estoy gastando en los regalos Sin querer, eh Vale ¿Qué es esta píldora? Suerte hacia arriba Qué maravilla, ¿no? Una de vida hacia arriba Vale, espérate Llévate el regalito Esto es Perfecto Y el die shard Bien Vale, entonces Vamos a hacer una cosa Y es Aquí Tengo que buscar Alguno Donde haya Pedestales Pedestal Ah Habría estado muy bien Que me dejara un pedestal Una cama No vale para nada Pero bueno Desertificate Spoonbender Ven con papi Ven con Uy, ¿por qué no lo he cogido? Vale Por favor Oh, qué pesado Ahí, ahí Abriendo salas Eso es Abrime todas las salas que puedas Qué locura, tío No me entero de nada Si sigo por la derecha Igual llego al error, ¿eh? Tengo que tener cuidado Que si sigo por la derecha Voy a llegar al error Sí Creo que a la derecha Está el error, ¿eh? Creo que a la derecha Está el error ¿Cuál es esta? Debs 2 Una secreta roja Me cago Me cago ni muertos Qué locura, tío Demon's Tale The World Ay, shut down Por favor Que sean pedestales Sería una triunfa tremenda Bien Bien Tenemos los Fly Un Up Vale, entonces Aquí, regalito Cursor Ahí Vale, espera un momento Vamos a buscar el otro regalo Vale Puedo seguir comprando cosas Realmente Me la juego, tío Con el Crooked Penny A multiplicar el regalo Me la he querido jugar Qué pena Te imaginas que me sale bien Te imaginas que me sale bien Me llega a salir eso bien Qué bonito habría sido Bueno, aquí podemos hacer Die Shard Joder Que no sale, tío No sale el Death Certificate Y no existe ese ítem Bueno, espérate Por si podemos re-rollerlo otra vez No te creo No te puedo creer Dame una carta a Teleport Por Dios Déjame salir de aquí Joder Me das justice En serio La madre que me parió Que he perdido He perdido el Megamush Que me da igual El anillo Bueno, he perdido cositas Bueno Pero todas las salas secretas Creo que las había encontrado ¿No? Tengo que fijarme más Con lo del error, eh Para evitar irme hacia arriba Nada, oye Que no sale, tío Yo creo que el Death Certificate Me saldrá cuando menos lo busque Collar de Guppy Me transformo en Guppy Con esto, creo Cuando menos me lo espere ¡Pum! Guppy Guppy, ya verás Guppy Death Certificate Bueno Ya basta Joder Joder Vale, hacia la izquierda Y hemos perdido un planetario, eh Hemos perdido un planetario En el piso anterior Duele Pero bueno Así es la vida Strange invertida El Tape Worm Dorado ¿Qué hacía Strange invertido? Creo que debilita a los enemigos Pestal Pestal No sé qué estoy haciendo ya Estoy un poco mareado No me interesa nada, ¿eh? La caja, si acaso Yo qué sé ¿Qué objetos tan malos? Tío santísimo Me cago Tío, qué hago, qué hago Estoy desesperado, ¿eh? Cracket dice Cuando recibes un golpe Probabilidad de que se utilice El de 8, el de 12 O el de 20 A ver, puedo forzarlo Se puede forzar En una sala secreta Pero no lo veo, ¿eh? No sé yo ¿Ahora sí está el error aquí? No Tampoco Aquí tampoco A ver, me quedan dos alas todavía Va Qué fuerte voy, ¿eh? Hombre, no es para menos A ver, puedo buscar la sala ultra secreta También, ¿eh? Me estoy centrando mucho Me estoy centrando mucho En la secreta Y puedo buscar la super secreta En conseguir el de 6 Porque, claro, buscar la ultra secreta Es súper complicado Ha habido tantas salas secretas Que son salas especiales Que pueden estar anexas, ¿no? Por Dios A qué velocidad voy, tío No hay una llave Block Poppy y la marca Ahí está la ultra secreta ¿El de 6? ¡Ay! ¿Te imaginas, tío? Cambio en Conception Está bien, ¿no? Para ver si discursos de mails Tengo el Crookpenny todavía No me acordaba de él Esto es una librería Uy, un Judgment Vale, con esto puedo crear algún Vegard En una sala secreta Intentar maxear O sea Min maxear, sí Esto podemos romperlo Bueno Bueno, romperlo Vale Pero no ha soltado nada Carta contra la humanidad Aquí mismo me da igual Otra Justice The Sun La Cell Death ¿Esto qué es? Will of Fortune Bueno, da igual Un segundo Cuidado con el error ¿Vale? Eh, momento ¿Y la carta? Eh, mi Fragmented Rock Button, tío Rock Button Son muy buenos los dos Y de hecho Creo que podría incluso Romper la run Con el 4,5 volt ¿No? Eh... ¿Dónde está mi Fragmented Card? ¿Dónde me la he dejado, tío? ¿Aquí quizá? Sí, aquí está Vale Rock Button Estoy flipando Judgment Venga, bonito ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Sí, señor! ¡No te creo! ¡No te creo! Vale, cuidado, eh Hay que buscar Dogma ¿Vale? Nada Nada De aquí Nada 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 No No Nada Se acaba de abrir una sala secreta ¿Se ve una sala roja? ¿Se me ha abierto una sala roja? ¡Qué miedo! Nada 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 No 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 Un pacto de demonio, en serio No No lo encuentro, eh Cuidado Vale, quedan muchas salas todavía No 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 Tampoco Vale, quedan salas abajo No No Nada 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 No ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? No No lo veo por ningún lado Tampoco sé si me lo he pasado, eh ¿Es esto? Redemption ¿Es esto? Creo que es este, eh Es Redemption No, Redemption no era ¿Pero yo he cogido Redemption? Redemption no era No es el objeto que estoy buscando Es Dogma, ¿no? El que estoy buscando ¿O es Redemption? No Redemption es el que te da Redemption te saldrá el sacrificio Estoy rayado, eh Aquí está Aquí está Esto es lo que estaba buscando Dogma ¡Ey! ¿Y el Dead God? ¿Qué objeto me falta? Pues no sé qué objeto me falta, eh Ah, igual me falta Redemption Igual me falta Redemption Vale, pero bien Ya tenemos Death Certificate Y Dogma, tío Lo que he venido a hacer En esta run Estoy feliz, la verdad Me ha llevado dos horas Me ha llevado dos horas Me ha llevado dos horas, tío Voy a pasarme la run, ¿vale? Ya da igual Ya todo me da igual Qué locura, tío Me siento bastante feliz No sé, luego tendré que hacer otra run Buscando Redemption Que Redemption Si no me equivoco Tenías que hacer un pacto con el demonio ¿Vale? Y luego sacrificar vida En la sala del sacrificio Pero no me acuerdo bajo qué condición Y te daban Redemption Ah, no me acuerdo, eh Eh Un momento Un Crawl Space Eh Me gusta ese item Eh ¿Cuál era la condición Para conseguir Redemption? A ver Redemption Isaac ¿Cómo se conseguía este item, tío? Al entrar en una habitación del diablo Aparecerá una cruz blanca Invertida sobre la cabeza de Isaac Tomar cualquier cosa generada En esta habitación Resultará en el icono ¿Cómo? No, perdón Si Isaac ha realizado un pacto con el diablo Y usa un confesionario O habitación de sacrificio Hasta que esté fuera a dar Como recompensa Un objeto del ángel Hará aparecer Redemption En su lugar Es la única manera De obtener Redemption normalmente Abrir cofres rojos También hará que el icono desaparezca Vale Es lo que os dije ¿Vale? Si tú haces un pacto Y luego vas a un confesionario O a salar el sacrificio Empiezas a dar vida Hasta el punto Hasta el sacrificio Que te da un objeto de ángel Entonces Si ocurre el objeto del ángel Te dan Redemption Y creo que es el que me falta ¿Qué es esto? Bag of Crafting ¿Qué onda? Esto es Piromania Es Firemine Perdón Que no me gusta una mierda Yo que sé El láser este ¿No? Únimo mente Full píldoras Eh Qué crafteado El Hush Bueno, ya no tiene sentido Seguir con la run Me lo paso y ya Dos putas horas de run Tío Vale Stats Items Pero si A ver Esto no es Redemption Esto es los Rose Pit Pero aquí yo no veo que me falte nada Aquí en esta página no En esta Me falta algo No me falta nada tampoco ¿No? En esta tampoco En esta Breath of Life Parece que me faltase Pero no Aquí me falta algo Aquí creo que tampoco En esta página tampoco me falta nada ¿No? En esta Aquí creo que tampoco me falta nada ¿No? Aquí Ah, mira Aquí me falta un ítem Yo creo que es Redemption Yo creo que es Redemption Chicos Mira, el Desertificate Where am I? Dogma Desertificate Dogma Y seguro 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 Que es Redemption El que me falta Pues haremos otra run Buscándola, ¿vale? Haremos sacrificio Y luego daremos vida Hasta que nos salga ¡Qué pedazo de run! Espero que os haya gustado Recordad ver los dos vídeos anteriores Seguidme en Twitch Y todas esas cosas Que están en la descripción Nos vemos Chao ¡T comparo conmigo ontíficos en yo conmigo habituals Me unimiento sin Není